¡Vamos! 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 Después de la arenga salta al campo de juego del Monumental Central Norte vestido totalmente de blanco al estilo Real Madrid recibido por el público que estaba en la tribuna de la Virrey Toledo, le veo si iba a colmar esa tribuna ahí está el aliento de los hinchas y la bandera recordando en el cielo con la número 5 a Franco Moyo por aquel jugador que falleció en el mes de diciembre de las divisiones inferiores del club ahí está la salida de Gimnasitiro el local también con camiseta alternativa con la azul Vivo Celestes al estilo Inter de Italia y estos son los hinchas que estaban en la tribuna de la bandeja con muchos papelitos, bengalas y los fuegos artificiales que duraron aproximadamente 3 minutos, mucho ruido para recibir al equipo de Rillo, el once titular en la foto Martos y García Arena haciendo su presentación con la camiseta del Albo, recordemos dos de los cuatro refuerzos Pita Bustos mueve Torres para Rueda, el pelotazo del Bocha Rodríguez buscando al Mecha Rodríguez la primera situación del partido, se va a dar para el equipo a Sabache con este pelotazo de López uno de los nuevos, la baja Vargas, otro de los que hacía su presentación el ex juventud antoñana recibe la infracción de cartel, el encargado es Aragón otro de los que debutaba, tira el centro y por muy poco no conecta Ortega así estaba el partido, pero en el minuto 3, presta atención, encara Luis Rueda va a desbordar, gambetea Perales, va fuerte abajo, el lateral Cuervo la infracción que cobra el árbitro, Noriega miraba atentamente y el encargado de ese tiro libre va a ser justamente Rueda pide dos en la barrera, Doelo le pega a Rueda y Doelo la manda al tiro de esquina inmediatamente de ese tiro de esquina surge esto, le pega a Cartelo el que se eleva en el primer palo es el Bocha Rodríguez y marca el primer gol a los 4 minutos, en el amanecer del clásico, el Bocha Rodríguez conecta muy bien con una de las cámaras que dispuso la producción de ese 4 vemos como conecta el Bocha Rodríguez, nada puede hacer Doelo porque le cambia el palo y ahí está el festejo del goleador del equipo, quinto tanto en la temporada del Bocha Rodríguez, así arrancaba el partido y el festejo de los hinchas que disfrutaban como su equipo tenía un buen arranque, Rillo en el palco le daba indicaciones a Fede Acuña a través del Handy, Oscar Parra seca esa pelota Cartelo con este tiro libre, le queda la pelota picando por encima de su cabeza a Guigo, así se jugaba el clásico, Torres para Cartelo desequilibrando mucho por el sector derecho, infracción de Parra que le va fuerte abajo y se va a ganar la primera amarilla de la noche, ahí está amonestado el lateral a Sabache, Parra con el lateral, buscándolo a Comin que jugó por la izquierda el que baja la pelota es Puma Britos, habilita para Aragón le pega el ex gimnasia y tiro, la pelota que deriva en Perales, prueba un bombazo se desvía en Magno y gol de la Sabache, el diminuto Magno marca y desvía el remate de Perales, ahí vemos como le da en la cabeza nada puede hacer Federico Zawad y el partido estaba uno a uno se toma la cabeza Federico Acuña y explica como le da justamente en el coco dice, ahí está el empate del equipo a Sabache cuando había hecho poco en el partido, llegaba la igualdad y ahí está el festejo del hombre del interior de la provincia marcando el quinto en la temporada y el festejo de los simpatizantes de Central que disfrutaban con ese empate pero atención porque va a mover del medio luego de que Britos le salía algo de sangre de un costado de la cara es atendido y Noriega le dice concentración se suben los hinchas de Central festejando lo que había sido justamente ese gol atención porque gimnasia va a sacar del medio y va a llegar rápidamente la respuesta fíjense, mueve Torres para Rueda, habilitación para atrás hacia Martín Charaviglio se va a sacar a Britos de encima, tira el pelotazo buscándolo a Rueda pica una, dos veces, va a doelo seguro, no, se pierde la pelota aparece Rueda oportunista y marca el segundo gol inmediatamente gran reacción de gimnasia después de lo que había sido el gol vemos el garrafal error de doelo intentando dominar la pelota atento estaba Rueda y marca el segundo gol para que gimnasia nuevamente esté arriba en el marcador, lo vemos desde otra cámara, el error de duelo y la definición de Rueda con el arco vacío para marcar el gol y atención en el festejo porque está esperando un nuevo hijo ahí está el tercero de Luis Rueda, que jugó un gran partido y el festejo de los hinchas disfrutando como su equipo ahora estaba 2 a 1 el festejo con el piojo cartelo y con el colo Torres y el beso al escudo mirando hacia la tribuna de la bandeja en cara magno acá, pero el que estaba encima era García Arena Comín que se saca un hombre de encima, remata y Britos no llega a conectar esa pelota y miraba al cielo pidiendo por qué no había llegado a ese balón el que da indicaciones era justamente el Fede Acuña va a llegar esta pelota de cartelo, el cabezazo del Bocha Rodríguez atrapa al arquero doelo y fíjense la siguiente Britos habilitando a magno y vamos a ver este tremendo golpe que se dan entre magno y Zawad, se lleva a la peor parte Zawad fíjense con la cámara de C4 que estaba a esa altura se ve clarito como la rodilla de magno impacta con el rostro de Federico Zawad que tuvo traumatismo facial y vemos como reacciona Britos ante alguna protesta recibe la indicación Acuña por parte de Rillo para que inmediatamente empiece a hacer ejercicios precompetitivos el gato comune hasta el partido anterior el titular, ahora vemos como estaba Federico Zawad totalmente mareado, no podía hacer pie, por eso se acerca el árbitro Javier Bustos y le pregunta, ¿estás bien? ¿puedes seguir? sí, dice, y vemos la jugada siguiente Rueda que remata de media distancia y la pelota se va apenas desviada así estaba el partido, Vargas en cara lo desborda García Arena y al Potro Díaz le queda Aragón va a rematar y la pelota que va a las manos de Federico Zawad va a dejar el partido en el segundo tiempo esta pelota parecía que le iba a llegar a Britos se interpone Charabillo y sale Federico Zawad en lo que podría haber sido una clara para el equipo Azabache otra vez Aragón con mucha libertad manejando la pelota la pelota queda en la mano de Martos con intención correcto el árbitro, marca la infracción y le muestra la amarilla al ex Central Norte que se gana el acrílico y llega este tiro libre ejecutado por Comíjes, muy bien Federico Zawad volando y sacando esa pelota hacia el tiro de esquina de otra cámara iba a la mitad del arco pero la saca muy bien otra más para el Albo va a llegar esta infracción de López sobre el Colo Torres en la puerta del área vamos a ver en la repetición mientras vemos que Bustos lo amonesta correctamente ahí está clarísima la infracción el tiro libre, había dos candidatos Rueda y Cartelo va a ser el piojo el encargado de pegarle una obra de arte el tiro libre, gol de Gimnasia 3 a 1 vemos la repetición la cuelga en el ángulo el golazo del piojo Cartelo para el 3 a 1 recuerden Cartelo había marcado también en el último triunfo en esa cancha cuando Gimnasia derrotó 3 a 2 al Cuervo en el 2006 y el abrazo con el Colo Torres dos de las inferiores de Gimnasia y ahí está el saludo del mediocampista de Gimnasia que hizo un muy buen primer tiempo para la pelota Magno va a desbordar tira el centro la ataja a Zahuat pero se había ido y por eso marca tiro de esquina era la última del primer tiempo Pita Bustos se fueron los primeros 45 minutos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!